Muy bien, muy bien. Ahora vamos sobre el pinche y todo es el rayo. Con cable yo ando, eso es imparable. Doble play, doble play. A la madre. Se acabó el arma chile. Se acabaron las balas del arma chile. Ah, WTF! Yo soy PC Zeus. Eso es. Vamos, 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 vamos. Vamos. Eso es. Fuego y hielo, mamón. ¿Esta madre qué? Fuego y hielo juntos, dude. Estoy bien pesado. Aquí es donde finalizamos. Vamos. Muy bien. Hemos llegado a un punto clave. Permítanme... Oh, mis ojos. Antes de seguir, vamos a ver un... A ver qué pedo. Ay, qué chingado, dude. Muy bien. Me encanta la seriedad de este juego, wey. Me encanta este juego. A ver, vamos. A ver, vamos, vamos. A ver, vamos. Me encanta, me encanta este juego, wey. Me encanta todo, wey. O sea, cuidaron hasta los subtítulos, wey. No mames. Estoy maravillado. Muy bien. Llegamos. La segunda oportunidad. Para mí es un millón de suscriptores, wey. Ahí va, ahí va. Vamos. 1,000,000,000,000 subscribers Vaca Que pedo El cliché Me encantó el cliché Muy bien Tercera ronda No Mis suscriptores Esa mano ¿Qué pedo? Eh, 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 el grupo Aquí Excelente Sí, vamos Todo fue perfecto Pinche ejecución, wey, MLG MLG Wey, es como la torre de comunicaciones de Carlos Slim Wey, 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 ahí está con el mundo infinito ¿Qué estás haciendo? No, no te toques eso No sé de ti, pero Es una música ¡Vamos a los dedos! 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 ¿Qué hace este? ¡Vamos a los dedos! ¡Es la reforma de telecomunicaciones! ¡Oh! ¡Dangotang! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Es la onda, wey! ¡Es la onda este juego, wey! ¡Es la onda! ¡En la onda! ¡Todo, ya! ¡No! ¡Ah! Jajaja, puede estar bien chingón F*** walking Get ready for plan Awesome Jajaja Oh vaya que si Muy bien, pero antes Bueno, pero antes Vamos a ver como va la grabación Porque si va un chingo Pues va a ver que hacer un corticillo Seguimos con el pedillo, a ver Seguimos con el pedillo, a ver Si insistas en mi construir esta cosa Entonces necesito dos partes Mi lectura muestra, la primera es de esa manera Muchos chimichangos amigo Jajaja Muy bien, vamos Una pieza para cables, esta en la puerta de abajo A ver, vamos Secretillos, secretillos, no Ah, pues si, a huevo, puedo abrir la puerta Simplemente abriendo la puerta Yo sabía que esta es la forma de ir La puerta está cerrada Jajaja El respeto, muy bien Vamos a ir Monedillas, a huevo, monedillas, la riqueza, el poder adquisitivo Siempre nos trae triunfo En la vida real o en los juegos Siempre funciona Jajaja Muy bien, ahí vamos Esta es la parte tediosa Ya he pasado por todo esto Pero pues debido a ciertos errores Pues nunca hayan Eh, eh, más malos chicos Jajaja Tengo demasiado poder ahora Porque ahora voy a acompañar el poder de la experiencia Incluso Voy a abrir por aquí La experiencia no ayuda mucho en esas veces WTF Eso Bien, vamos a traer este pedazo de mierda Vuelve a Cape ¿Por qué necesitamos esto de nuevo? Muy bien Y hacemos todo esto para Activar la Manuela ¿Sabes? Tengo un chingo poder Pero no tengo tanto Oh, si tengo poder adquisitivo 18.000 Bueno bueno, esta bien, esta bien Esta bien el pedo aquí Que buen ánimo Todo siendo comprado Deberías ser capaz Deberías encontrarlo al norte de aquí ¡Ahora mueve tu mierda! Ahí voy Tranquilo viejo Tranquilo Tranquilo mi compa Por la pieza Voy por la pieza Voy por la pieza Voy WTF Eso es mi onda Los ruidos Debe estar Eso Tiene todos mis juegos Pero valió la pena La neta, lo valió No Tantos fileros Como cuando iba Cuando iba a la escuela En el 5 de mayo Sí Me torcieron Me torcieron Me torcieron Me torcieron Me torcieron ¡No puedo ir a la escuela! ¡Oh, oh oh oh! ¡Qué pedo! ¡Oh, oh oh! Yo no hubiera pensado Eso, eso Ooooooo No tengo la oportunidad, me siento. Estás buscando tu crotch. Muy bien, ahí vamos Había pedo aquí Oh, había más pedo aquí No sé quién lo estoy probando ¡Hadlo! 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 Oh, todo fue el excelente Muy bien, cuando su un bomba de meta Muy bien Ya sé extraño Son dos fiches y son las gaúchas Yo me duro temprano Yo estoy bien, desde el camino todo bien Y no me gusta usar ese tema No sé si yo no conozco para ti. Me parece que me quedo sin balas. Me quedo aquí, ¿no? Oh, oh, vaya. Oh, 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 oh. Muy bien. Como está vivida, como está vivida. Dios mío, Dios mío. Por YOLO. Soy de Swag, no eres así. Me parece que tú, Product. ¡Corte, corte, corte, corte! ¡Corte! 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 ¿Vieron ese glitch? ¿Vieron ese glitch? Desapareció. Todo bien. Qué miedo el glitch. Qué miedo los glitches a medianoche. ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos! ¡Por los bodines! ¡Todos juntos! ¡Vamos! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Pero sí! de hecho fue sencillo relativamente sencillo y pasaste pelarte